Licenciada Nalguerre, bienvenida aquí a Metadeportes, veo la presencia institucional del INDER con este escenario deportivo que está abandonado. Así es Giovanni Arnulfo, esa es una gran noticia para todo el sector del Santalén, Alcalá, Jordán, este es un escenario que estaba totalmente abandonado, prácticamente se habían robado todo lo que es el encierro, todo lo que cubre la malla y lo vamos a recuperar para tener hoy en día una oferta institucional por parte del INDER en fútbol playa y boliplaya. Bueno, ¿y qué otras actividades piensan hacer aquí para que este escenario no mantenga solo en allí? Nosotros tenemos una oferta institucional que se llama INDER, al parque lo vamos a hacer en varios escenarios de Villavicencio, incluido este barrio Paraíso. ¿A qué se debe que ustedes hayan puesto el ojo tan inmediato? Porque yo estaba muy preocupado viviendo en este sector que ninguna entidad se hubiera preocupado en otras administraciones de este escenario. Nosotros en este momento y es una orden del alcalde recuperar escenarios abandonados para darle una continuidad deportiva. Ese escenario lo vamos a recuperar y vamos a tener instructor en temas de fútbol playa, boliplaya, vamos a tener recreación, actividad física. Es un sector que merece la pena estar activo en deporte. Menos mal que llegó usted porque aquí varias veces estuvo el fútbol playa, la selección Colombia, ¿no? Así es, eso es un convenio que se está haciendo con la Liga de Fútbol del Meta, pues es el máximo ente rector acá en fútbol y pues quién más que ellos tienen todo el conocimiento en el tema. A nombre de la comunidad de este sector, gracias a Javier y a usted por estar presente aquí pendiente del escenario de Villavicencio. Gracias a Javier y a usted.